Hola, ¿cómo están? Vamos a actualizar lo que estaría generando el Frente Frío número 2 para la República Mexicana en cuanto a las precipitaciones. También vamos a actualizar y a analizar un poco las precipitaciones que estaría generando SAM para el Caribe y para el Istmo Centroamericano. En cuanto a las formaciones ciclónicas, hasta hace algunos días veíamos como el GFS nos mostraba que algo pudiese formarse en regiones cercanas a Centroamérica y eventualmente desplazarse hacia los estados del suroeste de la República de México. Continúa la posible formación de ese ciclón, sin embargo ahora podremos observar como incluso el modelo europeo comienza a detectar algo a partir del día 10. Ya habría modificado un poco el desplazamiento según el GFS nos mostraba que pudiese desplazarse esa formación ciclónica hasta estados como Oaxaca o posiblemente Guerrero. Esto ahora nos muestra o nos mostrará cuando analicemos el modelo que el posible desplazamiento de esa posible formación para los próximos días sería el estado de Nayarit o posiblemente Jalisco. Pero ya lo vamos a analizar. Las precipitaciones que estaría contando sobre todo la costa noreste de México o la costa este serían bastante débiles debido al Frente Frío número 2 que continuará situado acá como un frente frío estacionario, los canales de baja presión situados tanto en el Pacífico generando precipitaciones para Baja California Sur y algunas regiones del noreste de México serían todavía un poco más fuertes, un poco más intensas. Las precipitaciones como podemos ver acá en Chihuahua, en Durango, en algunas regiones de Sinaloa, los estados occidentales como Nayarit, Jalisco y Michoacán sobre todo las precipitaciones un poco más intensas que en la costa noreste o en la costa este de México debido a este Frente Frío número 2 que es bastante mezquino, realmente bastante débil el Frente Frío. Verán que si analizamos el Caribe y Centroamérica las precipitaciones serían mucho más intensas, mucho más fuertes para este momento y posiblemente para las próximas horas que estaría generando ese huracán San tanto para el Caribe como para regiones en Centroamérica, Nicaragua, la costa norte hondureña y Costa Rica. Vean como la República Dominicana, el oriente, el norte de la República Dominicana, otras regiones, nubosidad posiblemente para toda la isla y el oriente de Cuba. Si analizamos las precipitaciones para el día de mañana en cuanto a la República Mexicana veremos como el Frente Frío, como un Frente Frío estacionario, mantendrá en esta región, será un poco más visible. Ahí lo podemos ver como el Frente Frío es un poco más visible para el día de mañana, para las horas matutinas, posiblemente generando algunas precipitaciones sobre todo para el norte del estado de Veracruz o el sur del estado de Tamaulipas. Sin embargo, a la noche se intensificarán un poco para algunas otras regiones de México. Como es bastante habitual, acá las podemos ver, estas ya serían para la noche, estas precipitaciones como desde Sonora hasta los estados occidentales, esperan precipitaciones posiblemente más intensas que las que estaría generando el Frente Frío número 2 para la costa este de México. Serán más activos los canales de baja presión que estarían generando precipitaciones para estas regiones de México, que es las mismas precipitaciones que estaría generando el Frente Frío número 2. Otros canales de baja presión también estarían generando precipitaciones para algunas otras regiones como Baja California Sur en este momento. Si analizamos Centroamérica para el día de mañana, continuará lloviendo posiblemente en la República Dominicana, en las Bahamas, Jamaica, Cuba y en el Istmo Centroamericano muchas precipitaciones debido a ondas tropicales que se continuarán desplazando para esta región. Es para el día 7 que se espera que haya muchas precipitaciones, tanto en Centroamérica, esto sería para el día 6, esto ya sería para el día 7. Y vean la cantidad de precipitaciones bastante importantes con las que podrá contar el Istmo Centroamericano y eventualmente el sur de México para los próximos días, para el día 7. Y según este gráfico o según el modelo europeo, vemos cómo continuará ese frente frío o posiblemente un nuevo frente estaría situado, continuará situado en el Golfo de México trayendo precipitaciones para el sur y mucha más precipitación estaría llegando debido a los vientos componentes sur o a los vientos alicios que estaría trayendo todas esas precipitaciones para Centroamérica y eventualmente para el sur de México. Verán que si analizamos los canales de baja presión, acá los podemos ver situados en el noroeste de México o en toda la costa oeste, este sería el frente frío y algunos otros canales que estarían situados tanto en la península de Yucatán como en el suroeste. De acá vendrán más precipitaciones para los próximos días, para el Istmo Centroamericano generando precipitaciones bastante abundantes. Acá podemos ver cómo es que se pone bastante activa esta región para las próximas 240 horas según este gráfico y es precisamente en esta región que podemos ver o podemos detectar una posible formación ciclónica a partir del día 10. Verán que nos adelantaremos bastante y aquí esto ya sería para el día 9 que podemos ver cómo algo pudiese formarse en regiones cercanas al Salvador y eventualmente a Guatemala luego se estaría desplazando por todo el suroeste de México según este modelo y eventualmente podría dirigirse para algunas regiones de esta región de la República Mexicana pudiese ser el estado de Sinaloa, pudiese ser Nayarit o incluso posiblemente el estado de Baja California Sur sin embargo si analizamos el GFS en este otro modelo podemos ver un poco más claro el posible desplazamiento de esa formación ciclónica o posible formación ciclónica porque habría que tomar con pinzas la información y según este modelo nos dice que sería ya sea el sur de Sinaloa o posiblemente el estado de Nayarit hacia donde se estuviese desplazando esta posible formación ciclónica sin embargo habría que tomar con pinzas toda esta información porque como podemos ver esto sería hasta para el día 14 más o menos un pronóstico a muy largo plazo obviamente verán que si nos adelantamos hasta el día 12 en el modelo europeo también nos muestra que algo pudiese formarse vean esto ya sería para el día 12 según el modelo europeo que también comienza a detectar algo que pudiese formarse sin embargo como digo habría que tener mucha cautela paciencia a ver qué es lo que sucede para los próximos días en cuanto a la posible formación ciclónica para el suroeste de la República Mexicana a ver qué sucede vean que para esos días también se esperan muchas precipitaciones para el mismo centroamericano otra de las regiones que habría que tener vigiladas sería esta región del Caribe como podemos ver acá porque las temperaturas son óptimas si analizamos las posibles formaciones ciclónicas o habituales vemos cómo es esta región precisamente de Caribe que es bien habitual que se formen ciclones o tormentas tropicales para esta época del año hay que tener vigilada esta zona y el suroeste de México para los próximos días porque es precisamente esta la época del año donde más ciclones o tormentas tropicales se forman en esta época del año para esta región del Caribe ya veremos qué sucede con esta posible formación ciclónica para los próximos días si es verdad que pudiese desplazarse o formarse algo y desplazarse eventualmente para el noroeste de México o para los estados del suroeste vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo y lo vamos a ir actualizando eventualmente obviamente en cuanto a los frentes fríos ya comenzarán a descender o serán un poco más habituales para la costa este de México y posiblemente las temperaturas comiencen a descender más rápido en esta región de México que en el oeste que si lo analizamos las temperaturas es sobre todo esta región tanto el estado de Sonora como Baja California Norte donde las temperaturas son más cálidas y posiblemente así continuarán para los próximos días para este momento con aproximadamente 37 o 40 grados en esta región para el día de mañana posiblemente conten con las precipitaciones incluso más calurosas en algunas regiones como la ciudad de Hermosillo posible que lleguen las temperaturas hasta 40 grados para el día de mañana en la ciudad de Hermosillo ya veremos qué sucede a ver para cuándo comienzan a descender un poco las temperaturas si lloverá para el día 5 más o menos en el extremo sur en el extremo norte de Sonora esperemos que ayude a descender un poco las temperaturas para esta región de la República Mexicana que estén bien hasta pronto y si lloverá para el día de mañana la región de la República Mexicana y si lloverá para extender